la tenés con escape nada más, te tengo que hacer la pregunta de arriba loco qué onda, cómo anda con el twister, con sus rivales, con las 250 estas te las comí a todas, fuera a jugar, ¿cuánto anda a fondo agachado, apilado? 156, 156 kilómetros por hora, original de tablero, y las pasas en alta, ¿cómo eriste? no, me los como, CBX, CB250, Tornado también al Tornado también la tenés, bueno, tremenda esta mechita, ¿vamos a escucharla? escuchamos, tiene facha, ¿eh? genial bueno chicos, a ver, déjenme dicho, abajo de este video qué tal le parece esta Bayash NS200, nada más que con un escapecito, ¿eh? ahí está